Por toda la mañana, todo el movimiento de público tan necesario, además es el ferrocarril, sobre todo con el servicio que va desde la Alamea a Anoso, y qué consecuencias tuvo esta movilización y qué consecuencias está teniendo ahora que estamos ya próximos a iniciar la hora punta de la tarde. Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que las primeras horas de la mañana fueron un poco caóticas, puesto que mucha gente se enteró cuando llegó a la estación de tren que el tren estaba en paralizaciones. Lamentablemente el comunicado salió bastante tarde, el día domingo ayer, a eso de las 9 y media, 10 de la noche, entonces mucha gente no sabía a lo que se enfrentaba. Sin embargo, el plan de contingencia por parte del Ministerio y la Dirección de Transporte Público tuvo la presencia necesaria de buses de acercamiento, hubo una gran cantidad, pero claro, como no había mucha comunicación, había harta confusión, creo que el principal problema inicial fue la operatividad de los buses. Nosotros como municipio nos convocamos hoy día a las 6 de la mañana con nuestros vehículos de seguridad ciudadana, pusimos un par de buses, un par de caminete y van para colaborar en esta tarea, y cuando llegamos a los puntos a las 6 y media más o menos, nos dimos cuenta que el problema principal era la operatividad, es decir, llegaba alguien a la estación, veía que la estación estaba abierta, pero veía que no había trenes, y le preguntaba a la gente que estaba ahí, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? Y ahí nosotros como municipio comenzamos a colaborar y ayudar a la gente en el sentido de, primero, ordenar a la gran cantidad de buses que había, para que la gente entendiera que había un servicio gratuito de acercamiento, que en algunos casos iba al metro El Pino, y que en otros casos también iba a puntos de acercamiento donde habitualmente circula la red de Transantiago. Creo que esa ayuda fue sumamente importante, y nos permitió favorablemente sacar la tarea adelante, que en algún momento se veía bien compleja, puesto que todo el mundo llegara a la estación El Pino, en algún momento se pensó que podía generarse una problemática mayor, pero favorablemente todo se vio en condiciones de orden y de funcionamiento dentro de la normalidad del servicio, en este caso, de estaciones El Pino. ¿Ha ayudado, alcalde, que los colegios estén en algunos de ellos de vacaciones? Sí, por supuesto, o sea, sin duda alguna. Yo creo que si hubiese estado el sistema en su totalidad con nuestros estudiantes, claramente el sistema hubiera colapsado, porque si bien es cierto hubo orden y normalidad, claramente también el metro hizo un esfuerzo importante con trenes de acercamiento, y eso de alguna manera generó esta, entre comillas, normalidad. Ahora bien, lo que nos preocupa es que efectivamente, ¿qué va a pasar con este conflicto? ¿Si continúa o no continúa? Nosotros, por nuestra parte, no hemos enterado que en estos momentos todavía siguen en reuniones los dirigentes con el Ministerio y con EFE, y la verdad que espero que EFE tenga un rol más protagónico en esto. Nosotros, como San Bernardino, nos sentimos bien decepcionados de EFE. Hemos vivido toda nuestra vida con los ferrocarriles. De hecho, en San Bernardo, en algún momento, la maestranza central forjó locomotora a vapor. Por lo tanto, siempre hemos estado ligados al mundo ferroviario, y hemos tenido varias situaciones de desprolijidad por parte de empresas ferrocarriles del Estado, por lo menos llevamos una década, en descontento por pasarelas que no tienen iluminación, que no tienen ascensores, que nuestros adultos mayores no pueden transitar. Entonces, esto que ocurrió finalmente, es de toda racionalidad por parte de los trabajadores, esta molestia, puesto que cuando uno empieza a investigar de cómo ocurrió el accidente, claro, pues se empieza a enterar de que hay una situación, otra otra que ha generado este malestar y este descontento, que me imagino hoy día es la mayor motivación de tener a los maquinistas en estado de movilización. Alcalde, le tengo una información de último minuto, que obviamente también va a reactivar nuevamente los planes, porque no se ha llegado a acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Acaba de terminar la reunión, y lamentablemente también para todos los involucrados. Ciertamente, esta reunión no ha tenido resultados positivos, así que nos imaginamos que este plan de contingencia se repite durante, al menos por parte de la empresa, el Ministerio de Transporte, durante el día de mañana también, por la mañana, porque, como decía, no hay servicio tampoco durante mañana. Así que es una información que recién nos viene llegando y se la hacemos llegar a ustedes también, porque nos imaginamos que viene todo un proceso informativo también a la comunidad, que es tan necesario. Siempre hablamos que en las crisis, lo relevante es que las personas conozcan, tengan antecedentes y así puedan organizarse de mejor manera. Alcalde, bueno, y además, dentro de este plan, claro, porque una cosa es reforzar los sistemas de buses, pero otra cosa también es el reforzamiento en la línea de metro, por ejemplo, con mayor frecuencia de los trenes y para llegar así a distintos puntos. ¿Eso cómo lo habló usted? Mire, la verdad que durante la mañana se logró sacar la tarea adelante, pero nosotros esto lo veníamos ya planteando desde el día jueves cuando ocurrió el accidente, puesto que nosotros estuvimos todo el día acompañando esa situación lamentable que se vio, y digo lamentable porque imagínese usted estos dos maquinistas que fallecieron, eran personas que tenían la autorización de alguien que le había dicho por esta línea, vengan, seguro, no va a pasar nada, y eran personas que llevaban años trabajando, de hecho, el recorrido nocturno que hacen los trenes de carga en San Bernardo es una cosa histórica, los sanbernardinos sentimos el tren cuando pasan la noche, estamos acostumbrados a aquello, entonces de pronto ver un tren de pasajeros encima de una locomotora con el estruendo que ocurrió, claramente devela que hay medidas de seguridad que no están a la altura del siglo XXI, y cuando digo esto es porque, claro, la primera respuesta que se da es que hay personas responsables, hay un error humano, pero desde mi punto de vista es imperdonable solamente quedarnos en aquello, sino más bien lo que uno esperaría que la institución también entregara alguna herramienta o garantía de que si el día de mañana hay nuevamente un error humano, que existan medidas de protección y cuidado para que este accidente no vuelva a ocurrir nunca más, y me imagino yo que en ese camino y en esa dirección es lo que están esperando los trabajadores, alguna señal y alguna respuesta, y por eso decían mis palabras iniciales que lamento que EFE tenga un rol tan secundario en esto y no tan protagónico, porque esto ya se veía venir el día jueves, el día viernes, el día sábado, el día domingo, entonces la verdad las cosas creo que EFE ha actuado lento y esto los principales afectados son los usuarios, la usuaria y por cierto los trabajadores y las trabajadoras, entonces nosotros en San Bernardo estamos convencidos de que los trenes son fundamentales y son una herramienta que es sumamente útil para la comunidad, pero nos preocupa cuando quienes tienen que garantizar la seguridad y métodos que permitan tener esa herramienta que están actuando con mucha lentitud, imagínense un comunicado ayer a las 9 y media de la noche, creo que también eso afecta justamente a nuestras vecinas y a nuestros vecinos y me parece negativo que no se haya realizado un acuerdo, bueno, es parte de la negociación legítima de los trabajadores y nosotros estamos más que disponibles para hacernos parte también de una mesa si es necesario porque más allá de la situación puntual que involucra EFE, el ministerio, nosotros los municipios como gobiernos locales también nos vemos involucrados en esto porque tenemos que desplegar nuestros servicios, porque tenemos que estar colaborando, porque tenemos que estar informando a la comunidad y eso también de alguna manera nos saca de nuestra labor principal, entonces también somos de alguna manera afectados con esto y lo que esperaríamos es que nos consideraran en un espacio para también tener nuestra mirada que es la mirada de la gente y lo que la gente nos transmite en el diario y en el que hace resupida. Alcalde, ¿por qué usted dice que esto se veía venir? ¿Por qué esta circulación de tren de pasajeros se había dado con anterioridad? ¿Por qué ustedes notaban que el flujo, el movimiento de trenes era distinto a lo que habitualmente se hace? ¿Cuál es la razón de esa apreciación? Ocurre que en el caso nuestro, como contaba hace un momento atrás, llevamos una década con el proyecto Rancagua Express que permitió ciertos trenes de alta velocidad entre San Bernardo, Rancagua y Estación Central y eso sin duda trajo mejorías para la comunidad, pero también trajo externalidades. En el caso de San Bernardo nos cortaron la ciudad en dos y para poder pasar de un lugar a otro, es decir, ir a la feria, ir a el Cefán, ir a ver a un vecino, tenía que usted ahora pasar por una pasarela de 20 metros de altura, pasarela que falla en la luminaria y se transforma en una trampa mortal de delincuencia, que tenía ascensores para nuestras personas mayores y nuestros discapacitados, pero eso finalmente no duró ni un día en funcionamiento, trabajos que se realizaron cuando se realizó este proyecto con permisos que nunca se pagaron en el municipio y que todavía estamos en tribunales tratando de exigir que se nos pague, pasos multipropósitos que en teoría van a tratar de mejorar esta conectividad y que hasta el día de hoy no han ocurrido y me imagino yo que ese día cuando estábamos en el incidente mismo del tren, yo escuchaba a los trabajadores y a las trabajadoras que comentaban ahí que efectivamente habían varios compromisos que no se habían cumplido, entonces cuando uno ve esta cosa, este relato que yo le comento más lo que los trabajadores comentaban ese día, claramente se veía venir que iba a ocurrir un conflicto donde lo primero que la gente iba a exigir, bueno, ¿cuál es la respuesta a esta problemática? Ah, ya, ustedes... Y el camino... Sí, no, perdón que lo interrumpa, es que para aclarar el punto, usted se refería al hecho de este conflicto que hay entre trabajadores y la empresa, yo llegué a entender malamente por sus palabras es que habían notado que algo podía pasar en cuanto a la circulación de trenes y a una potencial ocurrencia de un accidente como el que vimos el fin de semana. Es que sus palabras no dejan de tener sentido porque yo escuché parte de ese relato en las conversaciones que los trabajadores han tenido y me imagino que esa es una de las razones que también los trabajadores están poniendo sobre la mesa hoy día de las garantías del servicio porque cuando usted escucha declaraciones como que se están comunicando por celular o como que no había comunicación y había una autorización entonces hay contradicción en el relato del hecho que ocurrió y me imagino que los maquinistas que son los que trabajan en esto deben tener mucho más claro realmente qué es lo que ocurre en esa situación. Por lo tanto a eso me refiero yo que en el caso mío como alcalde he tenido un vecino no como quisiera protagonista y que nos ayudara en términos de conectividad y me imagino yo que los trabajadores también están poniendo en evidencia otras temáticas por lo tanto aquí se abre un conjunto de acciones y nosotros estamos disponibles para sumarle a una mesa de trabajo para mejorar todas estas cosas que he planteado que se transformen en una oportunidad porque cualquier hecho que se haga desde el punto de vista de perseguir a los responsables en esto a las personas humanas no van a devolver a las personas que ya partieron entonces creo que el mejor la mejor respuesta para aquellos desde el punto de vista humano es decir mira a propósito de esta situación esta va a ser la mejoría en seguridad que vamos a generar por ejemplo el día de mañana si vienen dos trenes que vienen en una misma dirección 30, 40 kilómetros antes se va a evidenciar y los trenes se aplicará un freno como ocurre a veces con el metro además que esto no es inventar la pólvora esto funciona en todos los países modernos entonces ese tipo de cosas es la que uno esperaría que ocurriera muy bien alcalde muchísimas gracias por estos minutos reiterar entonces a toda la comunidad de San Bernardo que mañana este plan de contingencia se reitera a propósito de que no se llegó a acuerdo entre trabajadores y la empresa que esté muy bien nada